Los folletines de la prensa rosa, pero sufro, cuando pasas, era así, y puedes tocarla, no me veo, los folletines de la prensa rosa, pero sufro, cuando pasas de la... Puedes tocarla en rigi, como estaba en el disco, no me veo, los folletines de la prensa, puedes tocarlo en plan, no me veo, los folletines de la prensa rosa, las cosas se pueden hacer de muchas formas, siempre que la haga piel. Yo voy a mezclar, y hace ya mucho que no canto esta canción, y yo, ahora ya no hablo más en todo el concierto. Pero escuchad, hay una cosa que a mí me reconcome, ¿no? Tú cuando tienes novia, ¿por qué tienes que dormir con ella? Vamos a ver, espera, antes de que las tías me odien, antes de que las tías me odien, suele ser norma general que los tíos cuando tenemos novia y dormimos con ella, esperamos a que se duerma, ella quiere abrazarse así como una lapa, suele ser loge, por regla general, y esperamos a que esté parado. Te da la vuelta y hace... Y los tíos, esto es así, lo he comprobado, pasamos calor. Y las tías nunca. Nunca, o sea, yo no sé, nunca, no sé. Entonces cuando se inventó, cuando había mantas... Sigue habiéndolas, pero ya no se usan mucho. Aquí usamos nórdicos, somos modernos. La gente que viene a concierto de cantautores todos duermen con nórdicos. Pues la manta era una de dos, o estabas pegado a ella con la manta, o al final ella se quedaba con toda la manta como un gusano de seda. Y tenías o mucho calor o mucho frío. A las 5 de la mañana decías, pero qué pasa aquí, o sea, estoy al lado, te despertabas y no tenías nada. Con el nórdico tienes una pisonadora encima. Y no te puedes librar de ella. Bueno, la historia es que hay muchos problemas cuando tienes a la hora de dormir. Pero cuando estás solo, dices, oh, si estuviera ella. No me veo los folletines de la prensa rosa, pero sufro cuando pasas de lado y no puedo tocarte el culo, yo no espero que me toquen los ciegos mi sueño con cruceros. Pero se me cae la barba si me miras desde lejos, si me alquilas un cuarto de besos, te cambio mis huesos en papel de caramelo. Yo no intento contarte cuentos en los que ganen los buenos. Ni ser el roto para el desgocido de tus deseos. No tengas miedo si te tiro a la cara el corazón. En cada concierto. Si te escribo canciones en polios ajenos, si rompo las terraduras de tu cuerpo. Cuando te quedas conmigo y me quitas la manta, cuando duermes a mi lado, todo se vuelve un paraíso con gastos pagados. Si desayunas mañana conmigo en la cama, el mundo entero se vuelve un regalo. Un paraíso con gastos pagados. Un pasaporte sellado. Un caminito hasta el cielo. Una iglesia de los pecados. Un día de fiesta y carnaval. Contra la soledad. Yo no valgo, no. Para traer las cabezas enemigas en bandejas de plata. Siempre me escondo en los bajos fondos que hay bajo tu falta. Ayúdame.